Hace casi 15 años se produjo el lanzamiento de Game Boy Advance, la consola de Nintendo que, como su propio nombre dice, ha supuesto un gran avance dentro del mercado de las portátiles. En el año 2001, esta se presenta con una pantalla de mayor tamaño, colores más vivos, unos gráficos y rendimiento perfeccionados y una calidad de sonido nunca antes escuchada en un dispositivo portátil. Todo esto empezó con el Project Atlantis, un trabajo ocultado a la prensa durante sus inicios en el que hablaron del hardware de la consola y los objetivos a nivel de mercado. Su procesador de 32 bits permitiría una experiencia única en cuanto a fluidez y jugabilidad para una portátil y un boom de grandes posibilidades estalló cuando Nintendo anunció que Game Boy Advance era capaz de dar soporte a juegos de la clásica Super Nintendo. Tal fue así que los primeros títulos fueron remasterizaciones de la sobremesa de 16 bits, acogiendo títulos de gran éxito en su día como Donkey Kong Country, Super Mario World o The Legend of Zelda A Link to the Past. La retrocompatibilidad con los juegos de su predecesora pone en la guinda de estas prestaciones de la portátil pudiendo cambiar entre la visión estándar de Game Boy Color o la widescreen de la nueva Game Boy Advance. La portátil acogió nuevas ideas y renovaciones de las propuestas ya surgidas en las consolas originales de Nintendo. Muchas sagas empezadas en NES han encontrado una renovación gráfica y jugable en Game Boy Advance, como la de la entrañable Samus Aran con Metroid Fusion, que ofrece la jugabilidad clásica enriquecida con colores más vivos y una mayor fluidez. El pequeño héroe redondo y rosa tampoco se queda atrás, ya que aterriza en la portátil con Kirby and Amazing Mirror, un título que revive el clásico tenés con una nueva historia y nuevos poderes que absorber. La estrategia por turnos fantástica Fire Emblem renueva por tercera vez con Nintendo con nuevas ideas y un innovador sistema de combate con movimientos finales y combinados. Casi todos estos títulos llegarán este mes de abril a la Virtual Console de Wii U. No podemos tampoco olvidar las sagas que han nacido en la propia portátil y que han trascendido a generaciones posteriores de consolas. Tal y como hizo en Super Nintendo, Mario vuelve a apostar por el género RPG, esta vez acompañado por su hermano Luigi en un entretenido Mario & Luigi Superstar Saga. El título se basa en un sistema de combate por turnos en pareja, en el que deberán enfrentarse a toda clase de monstruos que invaden el reino champiñón y utilizando objetos de los juegos clásicos de rol que aparecen bajo la carismática iconografía de la saga. Game Boy Advance patenta otra fórmula de éxito para su catálogo, un juego basado únicamente en graciosos y cortos minijuegos. La estrella del título es el enemigo del fontanero rojo, Wario. Nace así Wario War, el inicio de una nueva saga que estará ambientada en el universo del bigotudo de hueso ancho con personajes más bizarros y estereotipados que en la saga original de Nintendo. Los pegadizos minijuegos han provocado que Wario y compañía saltasen a Nintendo DS y Wii. Nuevos estudios de desarrollo han podido iniciar su carrera en esta portátil. El caso más especial se lo lleva Camelot, empresa creadora de Golden Sun. Esta saga recibió tantas críticas positivas que lo catalogaron como el mejor juego JRPG en 2D para portátiles. El sistema de juego de mundo abierto, los modificadores de combate conocidos como Jin y la riqueza visual hacen honor al premio recibido. La saga tuvo una continuación de la historia original en Game Boy Advance y un flash forward de varios años en Nintendo DS. Sin ir más lejos, para esta semana se lanzarán Advance Wars, Mario & Luigi Superstar Saga y Metroid Fusion. A lo largo del mes se irán lanzando más juegos que permitirán vivir en la actual sobremesa aquellos títulos que fueron gratamente aceptados en su día, con una total libertad a la hora de redefinir los controles en el Wii U Game Pass. Así pues, estamos listos para revivir la experiencia clásica de Game Boy Advance en la actual generación de Nintendo.